Hay una situación que atraviesa la secundaria número 16 Ejército Mexicano que está aquí a unos pasos de las instalaciones de Telesaltillo y Periódico Zócalo y hay padres de familia muy molestos. Nos están haciendo llegar diferentes comentarios de una situación que están enfrentando porque la institución convoca a una junta que se llevará a cabo el día de mañana de acuerdo a la circular que les hicieron llegar y los padres de familia nos hacen llegar este documento ojalá lo podamos poner en pantalla en donde es el documento que los padres de familia insisto nos hacen llegar y que ellos recibieron en donde indica que habrá una asamblea general se cita a los padres de familia de esta secundaria mañana 21 de marzo a las 10.20 horas en las instalaciones del patio cívico y deberán permanecer ¡Ah, caray! ¿Deberán permanecer? ¿Deberán? Esto suena a obligación. Deberán permanecer hasta la una de la tarde para que se agregue a su agenda y soliciten en sus trabajos el permiso correspondiente para garantizar su asistencia si se le requiere constancia de que estuvo en nuestro plantel cubriendo este horario se tomará asistencia y será considerada para el proceso de inscripción del próximo ciclo escolar ¡Ah, caray! Perdón por mis asombros ¿Se puede hacer esto? Yo le pregunto una vez a la Secretaría de Educación si se puede Si hay alguien en la Secretaría de Educación que nos está viendo y nos puede contestar una llamada para saber si se puede obligar a los padres de familia a estar tres horas porque los padres de familia, yo comparto lo que los padres de familia nos hacen llegar y la molestia de los padres de familia es la siguiente dicen los padres de acuerdo a ellos mismos, esto lo ven como una intimidación con no reinscribir a los muchachos si no se asiste a la Junta de Padres indican que hay mucha inconformidad porque es en horario laboral y además de que tienen que estar ahí casi tres horas la mayoría de los padres trabajan dice el mensaje, trabajamos ambos y nos es imposible pedir medio día de trabajo para una Junta también indican en esta serie de mensajes que nos hacen llegar ayer en los honores, en honores a la bandera la directora volvió, insisto, son palabras de los padres de familia volvió a amenazar a los alumnos que si no van los padres a la Junta no los van a reinscribir por eso le pregunto a la Secretaría de Educación y es la duda que tienen todos los padres de familia que nos hacen llegar esto si es posible esto si es posible no reinscribirlo porque no van a estar o no pueden estar porque hay gente que no puede pedir tres horas en el trabajo no es tan fácil no es tan fácil ah, sí, claro, váyanse tres horas y los dos para estar en una Junta tres horas sí, entendemos hay que estar al pendiente de la educación de los hijos claro que sí eso sí, totalmente pero también puede haber horarios para las juntas que la hagan justo en el horario laboral ¿por qué no lo hacen en la tarde-noche? ay, es que a lo mejor la dirección de la escuela pues es que a esa hora no quiere trabajar pues los padres de familia es cuando pueden pero bueno, aquí la pregunta es esta Secretaría de Educación ¿se puede hacer esto que nos están haciendo llegar los padres de familia? obligarlos y si no van ¿va a estar en duda su proceso de inscripción o reinscripción para el próximo ciclo? ¿por una Junta por una Junta se impediría tal vez el derecho a la educación que por constitución se tiene en este país? esa es la pregunta eso es lo que externan las dudas y molestias de los padres de familia ojalá obtengamos una respuesta Gracias por ver el video